te gustaría saber cómo transformar un mapa de google maps a un croquis de illustrator o autocad pues estás en el vídeo correcto que vas a necesitar vas a necesitar internet illustrator y autocad como herramientas no olvides suscribirte al canal de feel like an architect para más tutoriales vamos con el intro y empezamos con el vídeo primer paso abrir la página de map style una vez abierta crearemos un nuevo estilo clic en create a style del lado izquierdo tendremos el editor para editar nuestro mapa buscaremos la ubicación que nos interesa y una vez aquí comenzaremos a editar estos son los ajustes básicos sin embargo tenemos más opciones aquí y tenemos algunos estilos ya hechos lo primero que tendríamos que hacer sería quitar los labels que son todos los textos que nos aparecen en el mapa esto para poder crear lo que es un croquis y nosotros sólo añadir los textos de interés para que de este modo los iconos y los textos no se encimen sobre los caminos que nos interesa convertir en vectores damos clic en más opciones y una de las cosas importantes de hacer aquí es que los caminos no tengan líneas o contornos sino sean de un solo color como el camino amarillo que tenemos para esto nos vamos a road y este es un paso importante pongan atención highway que sería como el camino principal es el amarillo que tenemos aquí tenemos los arteriales que serían como secundarios y los locales que serían los caminos más pequeños en geometría tenemos field and stroke en field seleccionamos algún color y en stroke hidden para que no tengan ningún contorno después en arterial seleccionamos algún relleno y por último en local también le seleccionamos algún relleno y nos aseguramos que no tenga ningún contorno damos clic en expandir el mapa y aquí podemos previsualizar el mapa otro punto importante es que si nuestro mapa va a estar más cerca nos aparecen los edificios en algunas partes y algunos encima en el camino para eliminar esto nos vamos a ir a la parte del landscape y en human made le vamos a poner hidden oculto de esta manera se quitan en ese mismo apartado podemos quitar lo que son los ríos o áreas verdes sin embargo estas si las vamos a conservar un punto importante aquí es que los colores que vamos a utilizar en los tres caminos contrasten por ejemplo un amarillo un turquesa y un gris y que el fondo sea de un color claro en este caso es un gris muy clarito o lo podemos cambiar a blanco pero traten de que no sea un fondo oscuro porque no nos va a servir de mucho al momento de convertirlo en croquis una vez hecho esto damos finish y nos aparece este texto que tenemos aquí este texto lo pueden copiar y lo pueden guardar en un blog de notas y lo pueden importar en la página web para que no tengan que crear un estilo cada que vayan a crear un croquis en la descripción de este vídeo les dejaré este código por si lo quieren utilizar en la página después de tener el estilo nos iremos a pantalla completa crearemos una impresión de pantalla omitiendo la parte de los botones de arriba y de abajo junto con el texto aparte de la página de map style with google hay una página que también se llama snazzy maps también la pueden utilizar para crear diferente tipo de mapas sin embargo las dos funcionan perfectamente es cuestión de gustos el segundo paso es abrir illustrator una vez en illustrator tendremos que añadir la imagen de la cual hicimos screenshot esta imagen también se las dejaré en la descripción del vídeo por si quieren practicar con ella apretando shift la rescalaremos en este caso yo creo un nuevo documento de tamaño carta en formato horizontal y añadí la imagen una vez que tenemos la imagen dentro de la hoja vamos a vectorizar la imagen cuando hemos añadido una imagen en illustrator nos aparecen estas opciones que es para vectorizar la imagen en este caso vamos a utilizar la opción de seis colores y comienza a vectorizar la imagen ya está vectorizada sin embargo vamos a hacer algunos cambios dando clic en este icono que tenemos aquí que es imagen trace aquí nos aparecen las pads las anclas y los colores que tenemos en la imagen si se fijan viene perfecto el utilizar seis colores ya que tenemos seis colores en la imagen el turquesa el amarillo el gris lo que vendría siendo el fondo el verde y si sale el río sería también el río sin embargo aquí ya no salió así que seis colores está perfectamente vamos a aumentar donde dice corners al 100% de este modo nos crea unas esquinas menos redondeadas y más rectangulares en cuanto a pads vamos a bajarlo hasta un 20% para que tenga menos pads de esta manera tendremos una imagen más simplificada y que tendrá menos vectores lo cual nos ayudará a que sea más fácil de manejar en autocad en illustrator vamos a seleccionar la opción de ignorar blanco en este caso si el fondo es ligeramente blanco esta es la razón que les comentaba que no cambiaran el fondo a un color oscuro sino lo dejaran en un color claro o de plano lo dejaran en color blanco si se fijan ahora fue que el fondo lo dejó totalmente blanco aquí lo que está haciendo es eliminar todo ese relleno y dejándolo sin nada lo cual nos ayuda a que no tenga absolutamente nada y sólo los vectores sean los caminos y no vectorice los fondos lo cual también simplifica mucho más la imagen los pads las anclas y los colores han bajado cabe mencionar que la impresión de pantalla tiene que ser de la mejor resolución posible por eso es que agrandamos a pantalla completa al momento de hacer el screenshot si tu pantalla es de buena resolución ayudará a que el vectorizado sea mejor de esta página de map style sólo podremos obtener la imagen haciendo screenshot de snazzy maps si podremos guardar la imagen pero sólo nos permite guardarla de 1000 x 1000 píxeles creo que nos permite guardarla más grande sin embargo creo que tenemos que suscribirnos a un método de pago una vez ya que tenemos estos valores le vamos a dar clic en expand de este modo ya es vector la ventaja de que algo sea vector es que no se pixelea así hagamos zoom así trabaja illustrator y así trabaja autocad también ahora podremos agregarle contorno de color negro y le podremos dar el grosor en este caso le daremos punto 5 ahora si se fijan tiene un contorno negro todos nuestros caminos volvemos a seleccionar y todo está en grupo en este momento le vamos a dar clic aquí para que nos elimine todos los colores que tenemos de relleno en los caminos al haber puesto diferentes colores hace que los caminos principales de los secundarios no se interconecten entre sí sino que estén divididos por una línea y esté sobrepuesto el camino más importante en la parte de encima de clic afuera y ya prácticamente tendríamos el mapa como se podría ver en un pdf después de exportarlo en autocad sin embargo si vamos a querer añadir algunos hatch o algunos textos en nuestro croquis es importante que lo pasemos a autocad y también lo podamos agregar en nuestro layout donde tendremos el plano de nuestra construcción y simplemente estamos añadiendo el croquis para ubicar nuestro proyecto daremos clic en file export export as y aquí tendremos la opción de autocad drawing de wg exportamos en la carpeta que nos interese aquí lo cambiamos a centímetros y damos clic en ok abrimos el archivo de autocad que importamos nos aparece esta alerta damos clic en yes y continuar a abrir el archivo de wg y como pueden ver ya tenemos aquí el mapa es un grupo así que si lo queremos editar tendremos que ejecutar el comando explode de este modo ya se nos separan los elementos y podremos añadir aún un hatch a alguna parte de interés suponiendo que aquí es donde tenemos la construcción deseada y podremos añadir los textos que nos interesan para posteriormente crear un layout para posteriormente nuestro layout agregar el croquis de la zona de interés y agregar los textos que queramos en este caso aquí tengo un layout para acomodar planos ya sea fachadas plantas cortes con su cuadro de datos aquí tengo un viewport del model y en este caso puedo buscar lo que es el croquis y colocarlo de esta manera de esta manera es mucho más rápido crear un croquis más si vamos a añadir bastante cantidad de calles que lo que muchos hacían antes era añadir una imagen la cual era la misma imagen de la que uno sacaba screenshot en google maps y se ponía uno a trazarla en el autocad rápido cierto te apuesto a que te ahorrará mucho más tiempo y este es uno de los métodos que yo utilizo si alguien tiene un método mejor o más rápido es bienvenido en los comentarios ya que lo que buscamos siempre en nuestro canal es tratar de ayudarnos entre todos también para los que vayan a hacer alguna presentación de algún proyecto y no quieran verse tan técnicos como en autocad ya tenemos aquí lo que es el croquis en illustrator el cual también podremos editar aquí mismo y podremos añadir colores algún degradado algún relleno marcando nuestra zona de interés y podemos agregar también textos sin necesidad de trazar el mapa de este modo ya obtenemos el croquis automáticamente y podremos editar lo que nosotros nos interesa ahorrándonos bastante tiempo prácticamente el tiempo que utilizaremos en trazar el croquis será nulo y más bien lo podremos utilizar en editar lo que nos interesa espero que este vídeo les sirva bastante y nos vemos en un próximo vídeo y y y y y y y